Buenas tardes, queridos ciudadanos, compatriotas, compatriotos, compatriotes y compatriotas, y como se diga en el Maldiños y todo el mundo. Sobre todo recordando en este momento a la gente que está en el paro y a la gente que han hecho de su casa, a la cual tengo muy cerca de mi corazón, entre otras cosas, no te vas a morder el mástil de la bandera de la Cú de Borgoña, sinvergüenza. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que en esta familia hay dos parados, uno de ellos de larga duración y una edad que para este sistema no cuenta, y el asunto es que los tenemos muy presentes y el peligro del desahucio. Y va a haber hecho este año un discurso empezando con la parte negativa y haciendo hincapié en toda esta, iba a decir un insulto, en toda esta gentuza que nos ha llevado a la ruina y en la gentuza que nos insulta todos los días a los parados y a los mayores y a los pensionistas y a los funcionarios. Pero no voy a decir nada porque estamos en Navidad y vamos a quedarnos con el aspecto positivo, que tenía una chuleta con una serie de agradecimientos superior a la de los Oscar, pero al final vamos a intentar resumirlo en unos breves bloques, tú quita de medio. Y van a ser los siguientes. El primero, la familia, porque gracias a la familia estamos pudiendo comer, incluso comer carne, congelador lleno, gracias a Dios y gracias a mi cuñada, gracias a mi hermana, a mis hermanas e incluso gracias a mis sobrinos que sé que están ahí. Bueno, también quiero dar gracias a la gente de la Asociación Sociocultural Castilla, gracias a la cual tenemos, sobre todo a mi amigo Ángel, tenemos ahí el mazapán y dulces navideños. También dar las gracias a la gente del partido castellano, la agrupación de Madrid, que han sido tan solidarios y que, sinceramente, llevan a la práctica sus ideas. Mira, el peine es catalítico. Bueno, quería citar a Javier de Miguel, ese gran corazón de oro, a Mariano Navarro y a su hermano, que tanto nos han ayudado en un momento de tribulación, a Julián, que es todo un personaje, o a Javier Benedit, que esta mañana me ha llamado muy afectuosamente y, bueno, y que, ah, bueno, eso sí, esta frasecita sí, Dios quiera que alguna vez España conozca políticos como ellos, coherentes, honestos, sensatos y solidarios. Y ya está. Bueno, también tengo que citar al capítulo de amigos, a mis amigos políticos, o sea, a los amigos de mi señora, a Ana Isabel y a Carlos, que también están ahí habitualmente, y luego también, pues, entre... sería interminable la lista de amistades que nos han apoyado en estos momentos. Pero ahora tengo que citar especialmente a los músicos, que han permitido que yo este año haya podido poner música en un par de sitios y dejan, ya sé que no es ortodoxo, pero dejan al buey. Que serían, por un lado, Patacho, el mítico, bueno, el guitarrista de Gluta, Mato Yeye, gracias al cual, eh, pinché en el siroco una noche, y el próximo día 29 no se lo pierdan en el fanhouse, eh, al... al... este sí que es mítico, legendario, de todos los afectivos que queráis exagerados, eh, Mickey, el de Mickey y los Tonys, va a dar su concierto, y el Menda va a pinchar gracias a sus queridísimos amigos Los Imposibles, sobre todo para reposar. Capítulo de agradecimientos, eh, bueno, luego, pues eso, toda la gente que está moviendo mi currículo, que es mi mujer, como puede ser David, Fernando, luego toda la gente del Facebook, a Guillermo, a Lina Misidien, a Gran José Lanot, también un personaje legendario. Y por último, por último, no sé qué señal me hace mi mujer, ¿qué? 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 Mira, no me dier, Maribel, no sé, si me deja a la mitad de la humanidad, o sea, Maribel... Ay, coño, si ya he dicho la familia, Maribel, ya he dicho la familia, la familia, es que me tienes que, que estar soplando, bueno, y también a, a... he dicho, he citado solo a mi, a una de mi cuñada y a una de mis hermanas. Vale. Bueno, corta, si quieres. Vale, es que me... también quería citar a, a, a... Después de esta breve interrupción, termino este discurso navideño, o lo que sea, indicando que aquellos que han pasado de nosotros, o han demostrado tener la empatía de un ladrillo, cosa bastante frecuente en esta España, en esta España nuestra tan tremenda, no les voy a recriminar nada, yo también he dejado la estacada a mucha gente a lo largo de estos años, y... sea lo que siente, lo que se siente, o sea, que el karma me está devolviendo a la pelota, seguramente. Eso sí, solo espero que no tengáis que pasar por lo que estamos pasando a nosotros, por la precariedad, por el sentirte inútil, por el que te venga un gilipollas neoliberal y te diga que, que no, que eres muy mayor para, para el trabajo, pero luego te esté llamando vago porque dice que no quieres trabajar. En fin, que como dice una de mis películas favoritas y muy apropiadas para estas fechas, que bello es vivir, nadie es un fracasado si tiene amigos. Feliz Navidad, y a ver si en este 2013 los va mejor a todos y no solo a la casta de chupópteros y a la banca. Muchas gracias a todos.